La trágica ofensiva ucraniana en Kursk 2024 es una repetición histórica del desastre alemán de 1943, puesto que las fuerzas ucrotanistas están atrapadas en un callejón estratégico sin salida. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo, y en este caso, la falta de memoria histórica ha llevado a repetir errores fatales. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria, y la incapacidad de aprender los fracasos del pasado está condenando a Ucrania y la OTAN a una derrota anunciada, tal como le sucedió a Alemania hace más de 80 años en la misma región. Tal es el caso que, con el reciente contraataque ruso en el oeste de Kursk, empieza a surgir la preocupación que la incursión ucraniana en Kursk resulte en vano si Rusia recupera las áreas controladas por Ucrania. Estos ataques están ocurriendo principalmente en el borde occidental de la saliente ucraniana en esta área, y según los informes del 10 y 11 de septiembre del 24, las fuerzas rusas han logrado recuperar varias localidades ubicadas al noreste y al sur de Kurenevo, liberando a Apanasovka y Snagot, mientras que retomaron la aldea de Pokrovsky y entraron en Tolstiluk, rodeando Yubimovka, donde las tropas ucranianas se han fortificado. Mientras que en el noreste de Zulsa, los combates han continuado cerca de Kierkaskoye y Porechnoye y Ruskoye-Perechnoye. En el sureste de Zulsa, se registraron enfrentamientos en áreas como Ulanok y Vorki. Estas operaciones indican que Rusia está tratando de dividir temporalmente la posición ucraniana antes de organizar un esfuerzo ofensivo más amplio, y para ello, las unidades involucradas en estos contraataques son de tamaño reducido, generalmente a nivel de compañía, lo que sugiere que los rusos están utilizando elementos más experimentados que sus fuerzas para ejecutar la contraofensiva. No obstante, Volodymyr Zelensky informó en una conferencia de prensa el 12 de septiembre que, todo va de acuerdo con nuestro plan. Sin embargo, tal como dijo el mariscal francés Pierre Bosquet, sobre la futilidad y la temeraria valentía de la carga de la brigada ligera británica contra una posición rusa fortificada durante la guerra de Crimea, es magnífico, pero no es una guerra, es una locura. Sin exagerar, se podría afirmar algo similar sobre la invasión ucraniana en la provincia rusa de Kurs, especialmente considerando que las lluvias otoñales que se aproximan, limitan el movimiento de ambos bandos. Estas precipitaciones transformarán todos los caminos no pavimentados en lodazales, prácticamente intransitables para vehículos pesados. A pesar de este desafío, la situación es particularmente difícil para Ucrania, ya que sus fuerzas están atrapadas en un ensaliento de los rusos ha desplegado un poderoso fuego de artillería y ataques aéreos, complicando aún más sus operaciones. Según fuentes ucranianas, la ofensiva en Kurs tenía como objetivo disminuir el ímpeto ruso en el Donbass, pero Moscú ha desviado pocos recursos a la región de Kurs, suficientes para detener el avance de Ucrania. Vladimir Putin ha dejado claro que su principal objetivo no es la liberación inmediata de la saliente de Kurs, sino más bien seguir adelante con la ofensiva rusa para apoderarse de toda la provincia de Donetsk dentro de Ucrania. No importa lo que esté sucediendo sobre el terreno, Rusia continúa su devastador de los ataques, incluso aéreos, contra las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania. La incursión en Kurs obtiene resultados mixtos en el mejor de los casos, como levantando la moral ucraniana, pero ha ido revelando, eso sí, una estrategia defectuosa. Las grandes operaciones ofensivas en Kurs podrán desviarlos de invitar a recursos de Kiev de lo que debería ser su tarea principal, estabilizar la línea del frente y proteger al Donbass. Por ejemplo, Rusia se está acercando a Pokrovs, una ciudad clave en el este de Ucrania, en uno de los avances más rápidos de ejército de los primeros días de la guerra. El 11 de septiembre capturaron Lyshipka, una localidad situada al sur oeste de Pokrovs, donde se geolocalizó a las fuerzas rusas y sanó su bandera, lo que sugiere el control total del área por parte de elementos de la 114 Brigada de Fusiliados Motorizados, parte del 51 Ejército de Armas Combinadas, antes conocido como el primer Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donbass. Otras unidades incluyen las 55 Brigada de Fusiliados Motorizados y la 15 Brigada de Fusiliados Motorizados, ambas operando en dirección de Pokrovs y según imágenes geolocalizadas, han tomado Marinivka, al sur la línea Voucha, y se están moviendo hacia el noreste y este de Selidove y Nevorodivka. También estará avanzando hacia Ucrania, intentando rodear las fuerzas ucranianas allí. En un panorama general, toda esta línea defensiva ucraniana está en manos rusas, y decaer será un importante pivote para avanzar hacia Pokrovs, ciudad que, si es capturada, daría una gran ventaja estratégica para apoderarse al resto de la región del Donbass. Pokrovs se encuentra en el centro de muchas líneas ferroviarias, una de ellas que conecta con Dnipro, así como carreteras de todo el Donbass. Un asalto ruso exitoso cortaría las principales líneas de suministro para las tropas en los bastiones ucranianos restantes en toda la región, y pondría a las fuerzas de Moscú en posición de amenazar las fuerzas ucranianas al sur de frente, las cuales ya de por sí, ya son bastante débiles. Los desafíos son enormes para Ucrania. En agosto, hubo momentos en que sus tropas retrocedían más de un kilómetro por día. Entre la línea del frente y la ciudad, quedan dos de estas líneas fortificadas ucranianas, con sagas antitanque para frenar el avance de los vehículos rusos, y docenas de trinchadas circulares para proteger las unidades de infantería y morteros. Ucrania envió tropas adicionales para defender las líneas en torno a Pokrovs, y Rusia pasó un ataque frontal hacia la ciudad, a asaltos hacia el sur, para ampliar el frente y amenazar con un cerco de tropas ucranianas en Pokrovs y la ciudad de Kurakovi, otro centro logístico ucraniano, de igual importancia a Ocheretino. El semicírculo que Rusia formó en la zona es una táctica conocida como la creación de un caldero, y ya varias zonas ucranianas han empezado su retirada de la zona. De hecho, recientemente, las fueras ucranianas se retiraron de la zona al oeste de Krasnogorivka, hacia el asentamiento de Ostroye, en dirección a Kurakovi. Otras unidades, dada la falta de personal, no han rotado en semanas. Por ejemplo, Sergei Tskhovsky, un oficial de 51 brigada de infantería motorizada independiente, dijo a CNN que su unidad intenta rotar los soleos entrando y saliendo cada tres o cuatro días. Pero los drones rusos, cuyo número solo ha aumentado a lo largo de la guerra, pueden hacer que eso sea demasiado peligroso, obligar a los soleos a quedarse en el mismo lugar durante más tiempo. El récord es de 20 días, dijo. Andriy Tskhovsky, otro oficial militar ucraniano, afirmó que los días son largos, viven en un refugio de guardia a las 24 horas del día y si no pueden disparar, los rusos tienen ventaja. Los oyen avanzar y saben que si hubieran disparado, no habría sucedido. Los soldados ucranianos en la zona describen una situación sombría, ya que las fuerzas de Kiev están claramente superadas en número y armamento. Algunos comandantes calculan que hay 10 soldados rusos por cada ucraniano. Además, a medida que la situación en el campo de batalla se deteriora más, un número cada vez mayor de tropas comenzó a rendirse. Solo los primeros cuatro meses de 2024, los fiscales ucranianos iniciaron procesos penales contra casi 19.000 soldados que abandonaron sus puestos o desertaron, según el parlamento ucraniano. Tal fue así que un comandante de batallón en el norte de Donetsk dijo que su flanco quedó recientemente expuesto a ataques rusos después de que soldados de unidades vecinas abandonaron sus posiciones sin informarlo. Es una cifra asombrosa y, muy probablemente, incompleta, puesto que varios comandantes dijeron a CNN que muchos oficiales no denunciaban las deserciones y las ausencias no autorizadas, con esperanza de convencer a las tropas de que regresarán voluntariamente, sin enfrentar un castigo. CNN entrevistó a seis comandantes y oficiales que actualmente están o recientemente estuvieron combatiendo o supervisando unidades en el frente. Todos ellos señalaron que la deserción y la insubordinación se han convertido en problemas cada vez más comunes, especialmente entre los soldados recién reclutados. De estos, cuatro, incluido un oficial llamado Dima, mencionaron que no todos los soldados movilizados abandonan sus puestos, pero la mayoría sí lo hace. Cuando los nuevos soldados llegan a la frente, se enfrentan a la cruel realidad. La cantidad de drones, artillería y morteros enemigos es abrumadora. Dima agregó, van a sus puestos una vez y si sobreviven, no regresan. Abandonan sus posiciones, se niegan a entrar en combate o buscan una forma de abandonar al ejército. A diferencia de los voluntarios que se unieron al principio de la guerra, muchos de los nuevos reclutas no tuvieron la opción de decidir si participar o no. Fueron llamados a fiel hasta la entrada en vigor de la nueva ley de movilización en Ucrania en la primavera, y no pueden abandonar el servicio legalmente hasta que simplemente una desmovilización, a menos que obtengan un permiso especial. Tal es la escasez que ya vemos una cantidad mayor de mujeres en el frente, lo que puede agravar, de por sí, la crisis demográfica que vive Ucrania. El año 2022 trajo la peor crisis demográfica del país, con una salida masiva de personas que dejó apenas 41 millones, en una caída libre a todo galope que se vio en acelerar en 2023. Para 2024, el conteo poblacional de Ucrania estaba al mismo nivel que en los años 50, 37 millones de habitantes. Y es que la guerra provocó un gran número de desplazados. La mayoría de los ucranianos huyeron a Rusia, irónicamente, seguido de países vecinos como Polonia y Hungría. Aún así, con estos números alarmantes, en Kiev se pretende incentivar y mandar a mujeres a las trincheras. Aquí no se trata de un discurso de machismo feminismo, sino de que haya una crisis demográfica que se agrava cuando mandas a tu fuerza generada de habitantes a las trincheras. Suena muy heroico y empoderador que las mujeres luchan por Ucrania, pero esa línea de pensamiento emocional es peligrosa, cuando la demografía del país es comparable a la de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Seguir esa narrativa es una fórmula para un desastre irrecuperable, especialmente si ya vienes de una crisis demográfica previa. Las mujeres ucranianas ya habían combatido en el frente de Bakhmut e incluso Avdivka, pero ahora se les ve también en Kurs, donde ya se reportan las primeras capturas. Un ejemplo de esto se ve en un video donde aparecen dos mujeres que servían en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las soldados se identificaron como Alyona Svechuk y Victoria Yatsenko, quienes afirmaron ser cocineras que entraron en la región de Kurs para afirmar el proceso de invasión del territorio ruso por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yatsenko también mencionó que recibió entrenamiento militar en el campo de entrenamiento Jaworowski en la región del Ibov, donde los instructores eran georgianos y otros extranjeros. Pero la escasez no solo es de personal, pues los combates y choques entre ambas fuerzas en la operación de Kurs nos han mostrado un uso excesivo de material occidental, dejando relegado todo aquello que proviene alguna vez del antaño arsenal soviético, lo cual puede significar que Ucrania se ha creado sin material nacional, o este mismo, es insuficiente. Los T-64, que formaban el grueso blindado ucraniano y que eran comunes en los primeros años del conflicto, además de ser los principales proveedores de victorias para Zelensky, han sido reemplazados por los Leopards alemanes, Duarte y polacos, Challenger británicos y ahora, abranse estadounidenses. Sin embargo, estos tanques de por sí solos no han presentado las mismas prestaciones que los tanques de origen soviético, y los ucranianos se han visto obligados a modificarlos. Un caso son los conocidos Abrams SA, los cuales son una variante modificada que incorporan sistemas auxiliares para mejorar la consistencia situacional, SA por sus siglas en inglés, de la tripulación, sin tener mucho énfasis en su nivel de protección y respuesta como lo hace el paquete ZEP. Una serie de acreditaciones y mejoras que se han realizado a los tanques M-1 Abrams a lo largo del tiempo. En Ucrania, los Abrams se caracterizan principalmente por portar la anexión de blindajes reactivos, y los primeros Abrams fueron equipados con el ERA M-1. Pero debido a que se trata de un sistema poco confiable y que no cubre su totalidad al tanque, se han decantado por el ERA CONTAC-1, y el cual se ha visto implementado en todos los equipos occidentales. Estos Abrams vieron acciones de frente a la DIPCA, donde su destrucción fue casi inminente debido a la intensidad de los ataques rusos. Tras el fracaso ucraniano por mantener la zona bajo control y mantener un corredor abierto que permitiera tirada de tropas, los Abrams fueron relegados a su servicio en el frente, manteniéndose como unidades de escolta o de patrulla. Esto conllevó a que la supuesta estrella estadounidense estuviese en silencio por unos meses, hasta que se lanzó a la Operación Kurs, donde los Abrams conforman el vuelo blindado de las tropas ucranianas. Aunque su éxito inicial les dio una mejor imagen de la ganada de la DIPCA, los rusos, una vez más, han asestado un golpe demoledor contra la popularidad del tanque. Los rusos no han dudado en mostrar videos e imágenes de cómo buscan, interceptan y destruyen estos tanques. Lo que es más preocupante, recientemente unidades de asalto han sido avistadas acercándose a un Abrams S.A. y lanzando un cóctez molotov, lo que sugiere que los rusos los están cazando, al punto de que han frenado con éxito todo ímpete ucraniano en la región, y la línea de contacto o zona gris es tan delgada que el principal material ofensivo como lo son estos tanques, está expuesto y vulnerable a cualquier tipo de ataque. Asimismo, el material liberado por los rusos ha mostrado a sus tropas posando, ya sea sobre los restos o ejemplos abandonados de estos tanques. Hoy se han confirmado 14 tanques destruidos, al menos por fuentes como Oryx, aunque medios independientes alegan que los 31 Abrams entregados que eran muchos menos aún disponibles. Esto es particularmente grave cuando unidades como la 47 Brigada Mecanizada enfrentan una urgente necesidad de nuevos equipos para sufrir importantes pérdidas el año pasado, durante la fallida ofensiva de verano. Entre estas pérdidas se incluyen muchos de sus tanques Leopardos A6 y la mayoría de sus vehículos asalto Leopardos R, además de una considerable cantidad de soldados, alrededor de cientos de sus 2.000 efectivos. Ante las bajas sufridas, la 47 Brigada Mecanizada transferió a los pocos tanques Leopardos restantes a otra unidad y, como reemplazo, recibió 31 tanques M1 Abrams y aproximadamente seis vehículos de asalto Breacher de Estados Unidos. Sin embargo, la situación no mejoró con el tiempo. Cinco meses después, la brigada había perdido la mayoría de sus Assault Breach, un tercio de sus Abrams y alrededor de 20 vehículos Bradley. A pesar de los esfuerzos del batallón de reparaciones de primera línea, que trabajaba intensamente para devolver los M2 Bradley dañados al combate, la 47 Brigada Mecanizada se encuentra en una situación crítica, quedándose sin vehículos Bradley en funcionamiento, lo que llevó a Estados Unidos a enviar más de 300 vehículos de combate adicionales para reemplazar las pérdidas y mantener la capacidad operativa de la brigada. En conclusión, la trágica ofensiva ucraniana en Kurs de 2024 es un eco de los errores cometidos en la batalla de Kurs en 1943, con Ucrania y la OTAN atraparse en un atolladero estratégico. A pesar del envío de armamento avanzado como los tanques M1 Abrams y los Bradley estadounidenses, las fuerzas ucranianas han sufrido grandes pérdidas, no solo en equipo, sino también en personal. La ofensiva inicial ha perdido ímpetu y la maquinera militar rusa ha frenado eficazmente el avance ucraniano, exponiendo la vulnerabilidad de recursos occidentales. Kurs no solo agotó a las unidades ucranianas, como en la 47a Brigada Mecanizada, sino que también ha revelado la dificultad de sostener una ofensiva prolongada frente a la constante presión rusa. Con las lluvias otoñales acercándose y el terreno tornándose intransitable, la situación se agrava y la historia parece repetirse, con una derrota anunciada en el horizonte. Gracias. 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 Gracias.